A partir de los hechos violentos contra agentes del orden el pasado 4 de abril de 2021 en la barriada de San Isidro, municipio de La Habana Vieja, tuvo lugar el juicio relativo a la causa número 12 del Tribunal Municipal de Centro Habana a los ciudadanos cubanos Félix Roque Delgado, Husli Justis Lazo, Reina Sierra Duvergel, Michael Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara. Acusados por el delito de atentado que tipifica el Código Penal vigente en su artículo 142 como un acto de violencia o intimidación contra una autoridad para impedirle realizar un acto propio de sus funciones. Las pruebas documentales demostraron su participación en los hechos, la resistencia activa, el desafío a la autoridad, las amenazas y las agresiones físicas que sufrieron dos policías que recorrían ese día las calles de La Habana Vieja. Luego de las declaraciones de los acusados y testigos y después de ser... ...de las organizaciones y de los héroes y mártires, reconoció la profesionalidad del tribunal y de los abogados de la defensa. Cabe decir que la sala en su mayoría, en especial la presidencia de dicho juzgado, ha sido bastante profesional. Luis Manuel Otero Alcántara, quien es procesado además por el delito de ultraje a los símbolos de la patria, tipificado en el artículo 203 del Código Penal como desprecio a la bandera, al himno o al escudo nacionales, expuso al tribunal su aval como artista, a lo que la fiscalía añadió que no se le juzga por su condición de artista ni por sus ideas políticas, sino por el rechazo y la indignación manifiesta de los testigos ante lo que consideraron irrespetuoso y denigrante uso de la enseña nacional en las fotos que difundió Alcántara entre 2019 y 2020 en pleno debate sobre la Ley de Símbolos Nacionales por la Asamblea Nacional. En las conclusiones, la Fiscalía añadió por último que los hechos que involucran a estos cinco ciudadanos no son delitos contra la seguridad del Estado, tipifican como delitos comunes que atentan contra el orden social, la tranquilidad ciudadana, el respeto a las instituciones y la jurisdicción en la nación. Los actos de desobediencia y desórdenes públicos tenían como fin mayor la divulgación las pruebas periciales demostraron con rigor científico la conducta agresiva y violenta de los acusados. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.